Yo no lloro, yo no lloro más Nunca he estado soñando, yo no lloro más Yo no lloro, yo no lloro más Yo no lloro, yo no lloro más Hay un gas y gato alegro, no olvides así cantar Le cantaba una manichurri, con media coroja Yo no lloro, yo no lloro más Yo no lloro más Ahí es que hay que confundir, ya te no sale mal Yo señal de aquí, lo siento, yo no lloro más Yo no lloro, yo no lloro más Nunca he estado soñando, yo no lloro más Hay un gas y gato alegro, yo no lloro más Y hoy voy a matar, un gato de la lucha que no lloró Ay, yo me lloro, yo, 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 yo Y hoy voy a matar, un gato de soqueta que no lloró Yo no lloro, yo, 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 yo Y hoy voy a matar, un gato de la soqueta que no lloró Ay, yo me acerco por aquí, la piensa que no sabe más Yo en serio, que lo pienso, que la pinta Ay, yo, 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 yo ¡Gracias! 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 y Nena María Prepárenme esa moneda Es que vamos a ser una moneda Niña zurück ... Prepárenme esa moneda Es que vamos a ser una moneda Mi casa y la viña María, mi casa y la viña María. Mi padre y el padre y el padre, mi padre y el padre. ¡Blegamos hoy, la viña María! Mi casa y la viña María, mi padre y el padre. ¡Vamos, el padre, el padre y el padre! ¡Vamos hoy, cada día! Кстати, esta niña, esta niña, o la vida Quista es mi mezcla en el set con su padre Si no creo que era buena, voy a hacer una mujer Miña, miña Donvia Miña Matiña, miña María Se parecen a res mis padres Me parecen a diferentes, que vamos a hacer una mujer En este camino, en esta llave, y en esta el maíz La que se dan los ojos de corazón, rechazo a Cristal Cristal, Cristal, Cristal María Cristal, Cristal, Cristal María Un padre de Catuelos, un padre de Catuelos Que vamos a tener una mujer Así de la cruz, de la camisa de la muerte Marilla en la piquillo No se dio, no se dio, no se dio No se dio, no se dio No se dio, no se dio, no se dio No se dio, no se dio, no se dio Que dicen que los peados jueguen al barrio seco Hay un bravado canto, hay un bravado canto, hay un bravado canto Cuando el cine se empezó y han pasado los bomberos, volando todos los sueños Fue, fue que dijo que los peados jueguen al barrio seco Fue, fue que dijo que los peados jueguen al barrio seco Que dicen que los peados jueguen al barrio seco Hay un bravado canto, hay un bravado canto, hay un bravado canto Y el cine se empezó y el cuerpo se detendió por todo el barrio seco Fue, fue que dijo que los peados jueguen al barrio seco Que dicen que los peados jueguen al barrio seco Que dicen que los peados jueguen al barrio seco Hay un bravado canto, hay un bravado canto, hay un bravado canto Que dicen que los peados jueguen al barrio seco Que dicen que los peados jueguen al barrio seco Que dicen que los peados jueguen al barrio seco Que dicen que los peados jueguen al barrio seco Fue, fue que dijo que los peados jueguen al barrio seco ¡Fuego! 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 Fuego! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!